Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Castorena y estamos en Noticias del Movimiento Número 5, este 30 de enero de 2022. Es importante señalarles que el pasado 26 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental y por tal motivo me gustaría platicarles de una personalidad que es Gina Ventura y por supuesto de su compañera y amiga de la asociación Karen Correa. Ellas son del Instituto Mexicano de Estudios de Pedagogía y Posgrado AC. Se ubican en Aguascalientes en la calle Arias Bernal 123 en el barrio de San Marcos y la verdad es una una asociación civil muy interesante donde nos presentan muchos talleres, conferencias, organizaciones de eventos y hablando de eventos como les había adelantado la semana pasada, ellas estuvieron en la semana en el Encuentro Internacional de Educación Ambiental para el Turismo Sostenible en específicamente en el foro de educación ambiental en los pueblos mágicos. La verdad de escuchar allí en la aventura es una delicia, es muy interesante, aprendes bastante y es una asociación que bueno en la fotografía que ustedes ven primero es su inauguración en el año dos mil quince de las instalaciones donde se encuentran ahorita donde les acabo de mencionar su dirección pero trabajando debe ser muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo y y bueno yo creo que sería como de las asociaciones también icónicas de Aguascalientes. En la segunda fotografía curiosamente estamos varios integrantes de la red de educación ambiental de Aguascalientes y pues está en el centro pues la reina Gina Ventura que bueno pues está muy interesante, los invito a ver su página para que vean todo lo que me puede ofrecer y hablando del mismo encuentro pues estuvo por ahí nuestro compañero de movimiento ambiental Jesús Gris que bueno nos comentó que fue muy muy interesante, muy buenos expositores que no se daba basto así como anotando todo 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 pero bueno ya nos estará platicando en breve su propia voz, esa fotografía fue tomada por nuestro compañero Jesús Gris. También el pasado veinticinco de enero se celebró el día de la bióloga y el biólogo y ahí me gustaría hacer una mención especial de una bióloga que está aquí en la fotografía en primer plano, Marielena Siqueiros, que es investigadora, fue docente, fue mi super maestra de botánica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahora benemérita y el día de hoy 30 de enero es cumpleaños. Así es que muchas felicidades Marielena, te queremos mucho, mucha gente y bueno pues afortunadamente en la fotografía gente querida y ahí nos congregó Maricarmen Romo que pues tiene un programa que como bueno ella es más conocida que las galletas de animalitos y pues es bastante buena lo que hace, muy inteligente y sabe sacarle provecho a todas las personas que invita y para beneficio de quienes la escuchamos porque aprendemos muchísimo de muchos temas y se llama su programa aquí entre nos en el 88.7 de radio o bueno pues ya saben en estos formatos digitales que llegan a todas partes del mundo y pues felicidades, feliz cumpleaños también este sábado 21 se llevó a cabo el bazar, trueca y venta en movimiento ambiental, las fotografías que tienen aquí que van a aparecer algún día, ya están, son de la doctora Lucila que es nuestra compañera amiga y bueno pues una gran este colaboradora. En la imagen se ven las algunas de las personas que estuvieron ahí, muy interesante, hubo este arte con la naturaleza, por ahí están Elena Montesinos y Blanquita que bueno pues siempre están en nuestros eventos próximamente, estarán dando talleres muy interesantes de lo que ellas mismas hacen, esos talleres se llevarán a cabo en el mismo domicilio en asientos 210 claro, bueno les daremos la dirección exacta, en breve la página de movimiento ambiental en el facebook y bueno ya quedamos de acuerdo el día de darwin el 12 de febrero porque darwin es amor a las 11 horas, téngalo por seguro que habrá comida vegana, vegetariana y esperamos pasarla bien el día 12 día de darwin también se llevó a cabo lo que se le denominó el primer foro diagnóstico del medio ambiente convocado por la comisión de medio ambiente justamente de se llama comisión de medio ambiente recursos naturales y cambio climático y bueno pues estuvieron todas las asociaciones este de ambientalistas como IMEP, estuvieron los cuartos, guardabosca de los cobos, movimiento ambiental de aguas calientes, estuvo Rebeca Castillo por supuesto, nuestra abogada ambiental y pues se tocaron muchísimos temas muy interesantes, nos quedaron de dar seguimiento, estuvieron las mujeres del colectivo de los Parga representados por Mariana Castañeda y hay pues muchas personas muy interesantes y pues esperamos que nos den seguimiento en lo que necesitamos para seguir trabajando por el derecho al medio ambiente sano en nuestro tema, Lola sigue en adopción, no adopción, adopción responsable, ahí disculpen, el dedazo 449-246-246-246 45-54 Lola está esterilizada, es muy amigable, está por cumplir un año, si tú no quieres hacer ejercicio y no vas al gimnasio, puedes salir con Lola todos los días, Lola te podrá hacer muy feliz, puede caminar, puede correr, tiene mucha energía y por eso se recomienda para una persona joven que tenga muchas también energía como ella de adopción responsable tenemos otros otros dos, Nina y Nala, esos informes son el 449-107-1527, hay que mandarles mensajito y bueno pues ya aquí están las características, son cachorritos de 5 meses, talla chica mediana y este Nala de grande, bueno pues como Lola pues son juguetones, muy este, tienen mucha energía para para este tiempo y pues entonces si tú crees que puedas tener un compromiso mínimo para unos 12 años, 15 años ojalá o más, pues ya sabes, estas son tres grandes opciones y bueno pues aquí tenemos un reporte del día de hoy, 30 de enero, si conocen a este perrito, comunicarse al 449-246-4554, estarido, nuestra compañera Lourdes lo está apoyando para que pueda estar bien y bueno ojalá podamos hacer que regrese a casa, si lo reconoces comunícate al teléfono que está aquí y bueno miren esto es de Querétaro pero no lo podía dejar de mencionar, las cartas o sobre los adioses, toda historia de amor tiene un lado B, el texto es de Petey Rodríguez, actúa Verónica Flores, mi querida amiga y tendrá funciones 18, 19, 25, 26 de febrero a las 9 de la noche, entrará 150 pesos y pues aquí está el número de reservación 427-112-9341, no, no es en Agos Calientes, es en Querétaro, en Querétaro, personas que tienen el honor, el placer de vivir en esta bella ciudad en sus alrededores, no dejen de ir a ver a mi querida amiga Verónica Flores, es una gran actriz, créanlo. Y bueno, Juliana Navarro nos da permiso de utilizar estas fotografías para que se recríen el ojo, los dos pelícanos que están en la ciudad de Toluca, pues si los ves, tómales foto, disfruta de su vista, de que están ahí y no, este, no les entorpezcamos su camino, sí, ellos bajan a tomar agua, a tomar este alimento, a reproducirse, son varios motivos por los que pueden estar en tu ciudad. Hay ocasiones que están uno o dos días y siguen su camino, entonces vamos a tratar de no casarlos, de no, este, hacerles daño y y de alegrarnos de que estén ahí, porque de seguro tenemos un lugar lindo para vivir y por eso bajan a este lugar. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana.